¡Hombre! ¡Amigo! ¡Berti! Hola, ¿qué tal Edu? ¿Qué tal estamos? Aquí estamos, reponiendo un poco los platos. ¿Qué tienes ahí? Pues marmita, el plato que vamos a hacer hoy. ¿Hoy vamos a cocinar marmita? Vamos a cocinar marmita. Bueno, pues yo creo, amigos, que con Berti, que ya le conocéis, y la marmita, nos vamos para la cocina. Bueno, pues estamos aquí ya en la cocina. Berti, ya sabéis, cocinero de alimentación diferente, ya nos hemos puesto el delantal, guapísimos, guapísimos estamos hoy. Y vamos a ver qué ingredientes vamos a utilizar hoy, Berti. Bueno, pues vamos a utilizar ajo, una oliguita de laurel, aceite de oliva virgen extra. Aceite de oliva, importante. Y siempre un aceite de oliva de calidad, ¿no? De calidad, exactamente. ¿Qué tipo de aceite de oliva es este? Este en concreto es de variedad picual, que nos aguanta muy bien el poder calorífico. Y es de Sierra Mágina, de Jaén, Montaves, muy buena calidad. Muy buena calidad. Mira qué botella más bonita. Eso vamos a ver. 100% española. Queda claro, ¿no? Bueno, pues ya lo tenéis, Montaves, aceite de oliva virgen que vamos a utilizar hoy aquí. Veo pimientos, ¿no? Pimientos, un pimiento verde, uno rojo, una cebolla, un tomate maduro, unas patatas. ¿Cuántas patatas más o menos? Vamos a utilizar un kilo más o menos. ¿Un kilo de patatas? Para cuatro personas estamos hablando. Vale. Pimentón de la Vera, dulce. ¿Y cuánto vamos a utilizar? Una cucharadita, esta cucharadita pequeña de postre. Las medidas cucharadita es esto en comida, ¿no? Este es el tamaño de una cucharadita. Porque vamos a cocinar para cuatro personas. Eso es, sí. El marmitaco de hoy va a ser para cuatro personas, ¿no? Y el bonito de calidad, como que tenéis aquí siempre en diferente. Muy bueno, estamos en temporada, hay que aprovecharlo. Bonito del norte, bueno, bueno. La pinta que tienes para meterse en la lavora. Directamente, ¿verdad? Según está. Sí, sí. Madre mía. Bueno, y un poquito de sal que tenemos por ahí. Eso es. Y de vino, ¿no? Eso es, una copita de vino blanco. ¿Y no es para que la tomemos? ¿Es para alucinar? No, no, es para el plato, sí. Ah, vale, yo pensé que los íbamos. Luego, si quieres, te pongo una. Ah, vale, vale. Tenemos ahí un mar de frades maravilloso, que es con el que vamos a utilizar. Pues tenemos todos los ingredientes. Eso y el caldo, un caldo de pescado que tenemos que hemos hecho con cabezas de merluza, espinas. Ah, vale, vale. Importante. O sea, el caldo lo hemos hecho previamente con esas cabezas de pescado. Bueno, pues ahí lo tenéis. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para el namitaco. Aquí los tenemos preparados y con la misma nos ponemos manos a la obra. Y además, una cosita. Con la pena no te me vayas, Berti. Porque tenemos una invitada súper especial que va a estar con nosotros en, nada, en unas segundas. Como os decimos, lo tenemos todo aquí preparado. Ya veis ollas, los ingredientes por aquí. Pero antes, Berti, vamos a llamar a nuestra invitada, ¿no? Yo creo que está con nosotros hoy aquí Laura Nichols. Y la damos la bienvenida a Diferente y a nuestra cocina. Laura, vente con nosotros. Muy buenas. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Tenemos una cosilla con la altura hoy, ¿eh? Tendré cuidado, tendré cuidado. Bueno, recientemente campeona de Europa con la selección. ¿Contenta, no? Muy contenta, la verdad es que sí. Me está costando asimilarlo. Me lo está diciendo todo el mundo, la gente, cómo me siento, qué tal estoy. Pero yo creo que como ya me he puesto otro objetivo para la temporada que viene, todavía no me da tiempo de disfrutarlo. Ya estoy dentro de unos meses. Bueno, lo vamos a ver. Oye, Berti, yo creo que a Laura le falta algo. Sí, sí, sí. Muy importante. Importante, ¿no? Importante. Porque vamos a cocinar esta marmita. Y nos han dicho, Laura, que lo de la cocina te gusta. Me encanta la cocina. Yo creo que además se me nota, ¿eh? Que soy de buen comer, de cocinar. Y además con todo lo que viajo, desde ya los 14 años que estoy fuera de casa, me ha tocado aprender a hacer mis platos, la tierruca, un poquito de todo. Para mantenerlo, ¿no? Para mantenerlo. Y para mantenerme a mí, que si no se me va. Porque esto tiene que mantenerse. Oye, antes de que comencemos con nuestra marmita, Laura, ¿cómo es eso de la alimentación cuando estáis en la selección? Y eso, imagino que a raya, ¿no? Sí. Evidentemente yo creo que se diferencia un poquillo, ¿no? Cuando estás en competición, sí que es cierto, pues recuperación, después de cada partido, la intensidad, al final tienes que rellenar esos depósitos, ¿no? De combustible y luego, pues el propio partido también. Cuando estoy fuera de competición, sobre todo cuando estoy en Santander, abro menú y lo que más me guste. Tengo que disfrutar, al final estoy aquí en casa, pues uno o dos meses al año y no voy a estar cortándome de comer mis barritas, mis anchovitas. Ay, ay, ay. No puede ser, no puede ser. Hay cosas. Y mis cocidos. Bueno, pues hoy patatas, bonito y una marmita. Así que, Berti, ¿cómo comenzamos a cocinar esto? A ver, cuéntanos. Primero, echar el aceite. Primero el aceite. ¿Cuánto vamos a echar de aceite? Más o menos. Ahí, el chorrete. Dos cucharadas soperas, venga. Dos cucharadas soperas. Es que tengo hoy una pelea con él todas las semanas porque me habla de cucharita, de una pizquita y de unos... A mí me pasa lo que dice, eso a ojo yo, claro, a ojo al final, siempre me paso de a ojo. O me quedo corta. Es intuitivo, es intuitivo. Ah, bueno, vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Un diente de ajo, que hemos picado, fileteado. A ver, ese ajito que echamos por ahí. Que se dore. ¿Cuántos, cuánto de ajo? Un diente. Un diente. Un diente de ajo y una hojita de laurel. A ver, explícame. Esa que te gusta a ti, la hoja de laurel. Explícanos. No me gusta lo de laurel, ¿eh? ¿Cómo? Explícanos. ¿Qué hace una hoja de laurel en tanto... ¿Fragado? Alomatizarlo, no hace falta que sepa solo laurel. Con una... Pero a ti te gusta mucho lo de laurel. Sí, comer cualquier guiso... Es la parte de la cocina tradicional. Eso es. Muy importante la cocina tradicional, si la perdemos... Bueno, bueno. ¿Y una hoja de hace mucho? Pero claro, ¿qué quedó? ¿Le has dejado ahí sola de abandonada? No, ahora... Eso lo dije yo el otro día también, pero que... Yo laurel, es cierto, si echaste al cocido alguna vez se lo he echado. ¿Al cocido no tienes? Ay, al cocido, perdona. Cuando he cocido, marisco. Ah, bueno, sí. Le echas ahí un poquito para que... Sí, un poquito. ¿Qué tiene que hacer ahí, Berti? Bueno, ahora, cuando empiezo a dorar el ajo, vamos a añadir los pimientos y la cebolla. Pimientito, como veis, bien picadito, que antes lo teníamos ahí, os lo hemos enseñado. Lo ha picado todo ese pimiento rojo, el verde... Eso es. ...y una cebollita entera, ¿no? Eso es. Lo vamos a dejar ahí rebar. Uy, ya empieza a oler esto aquí, la cocina, esta... Ya empieza a entrar hambre, ya empieza a entrar hambre. Bien minutitos. Oye, Laura, no te cortes si le quieres quitar del medio a él, ¿eh? Si te animas tú a... Cuidado, ¿eh? Como para decirle nada. Que yo soy de meter coro y déjame ver, déjame, que quiero verlo más que tú. Personal. Personal, falta un ataque. Hoy, ¿cómo empiezo a leer esto, Berti? Ahí, a que... ¿cómo se llama ese término? A pochar. A pochar. A pochar. Bien. Mientras va pochando esto, tenemos preparado ya lo que vamos a utilizar después, que es el tomatito natural. El tomate maduro, sí. Que vamos a dejar que se reogue con ello, que se evapore el agua. Sí. Suelto todo el agua y se hace un sofrito rico ahí y lo voy a... Yo tengo una pregunta, ¿cuánto tiempo hay que estar pochándolo? Nada, esto tardará 10 minutos, 12 minutos, sí. Ah, vale, vale. Y mientras tanto, ¿qué haces? ¿Irda dándole vueltas? A lo... Como ya lo tenemos todo preparado, pues ya es... Pues oye, mirando, no vamos a hablar. Dejar que se ahoga el sofrito, vale. Aprovechamos, Laura, nos has contado antes, desde los 14 años fuera de casa... Sí. Bueno, ¿dónde... ¿Cómo es ese primer momento en el que tú te vas? 14 años. Oye, que hay que ir a jugar a esto. ¿Qué ocurre? Tengo que mirarme atrás, ya, eh. Ya, bueno, no tanto, no tanto. Hace 16 años. Fíjate, fíjate. A ver, hay como dos fases, ¿no? La primera cuando te lo cuentan y claro, yo tenía 14 años. ¿Vas a ir a Barcelona a vivir con gente de baloncesto allí, solo deportistas? Y dije yo, ya estaba haciendo la maleta, no habían tenido la frase y me hablo en la maleta. ¿Cierto? Cuando llegas allí, ves lo duro que es, ya empiezan a las 7 de la mañana. Y dices, ¿esto qué dónde me he metido? Y ya ves el deporte, lo que es el deporte de alto rendimiento. Y ahí yo me quería volver. Yo me quise volver y te llevo un poco otra vez. Exacto, al final, desde las 7 de la mañana hasta las 7 y media de la noche no parábamos. Entrenamientos, clase, pues un poquito de todo. Fue muy duro, fue muy duro. Y bueno, vamos pasando unos poquitos años, nada raro. No, los primeros años de profesional, ponemos divertidos, con 18 años, empiezas ya, pues tengo que ser profesional de otra manera. Tienes más profesional, tienes más libertad, 18 años fuera de casa, ahí es cuando empiezas a lo divertido. Se divierte, ¿no? Sí, el cuerpo recupera de otra manera, puedes tomarse el deporte como más extendido, ¿no? Y claro, y ahora ya los 30, pues... ¿Estás en tu apogeo ahora mismo en el tema del baloncesto? ¿Tú consideras que estás ahí en ese, en tu mejor nivel? Pues no sabría decirte, yo creo que de madurez evidentemente sí, ¿no? Cada año se va dando un paso adelante y... Pero también lo pensaba el año pasado, a mis 29, a mis 28, entonces claro, te ves con esa perspectiva y si es lo que estoy de año muy bueno, unas sensaciones muy buenas, en el campo, en el juego. Este año en Eurobasket me he visto mejor que nunca, más tranquila que nunca, pudiendo disfrutar cada partido, daba igual que estuviese ajustado, me decía gente, ¿cómo puede ser a semifinal? Si hemos sufrido nosotros, hemos apagado la televisión, nos hemos ido de casa, que no podíamos verlo, ¿cómo has podido jugar tan tranquila yo? Dos años. Otro año hubiese estado mordiéndome las uñas, queriendo salir del campo, de no puedo más. Muy bien, muy bien. Ahora se ve muy bien, sí, por supuesto. Se vive con esa baloncesto muchos años, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tus amistades de aquí? Las mantengo, las mantengo. Hombre, ya, pero ¿qué dicen cuando vienes y te dicen, ay, que es que es mi amiga Laura la que está ahí, la que ha salido con ese oro? No, yo creo que me ven como Laura la pesada, ya. Laura la pesada o la hiperactiva, que no para. O sea, no, 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 no. Las que digo, tengo la suerte, ¿no? Que yo me considero más persona, amiga, nieta que jugadora, entonces ellos siempre me ven, nunca me habían visto con esa faceta de esportista puramente vista. Pero al final soy una persona sencilluca, de la piel, una persona normal, no soy para nada apetenciosa ni nada. Pues eso es lo bonito, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Hay que estar cerca de la gente. La gente, sí, la gente por la calle a veces se sorprende o que, pues, el típico día, que no te apetece vestirte y bajas ahí medio en pijama a comprarte el pan y te pana y te dice, pero tú, ¿qué más vas a tener problema? Me paro a ayudar a la gente, no, no sé, soy muy de estar con la gente, entonces no tiene eso de Laura la deportista, poca gente. Cuando no me conocen sí creo que ven así, cuando ya me conocen. Estamos de fe, que lleva aquí un ratito con nosotros y con toda la tranquilidad y con toda la humildad del mundo. Berti, ¿cómo va eso? Bueno, bueno. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. ¿Y ahora qué? Añadiríamos el tomate picadito. Qué rico el tomate. Tengo yo cuatro plantas de tomate en la huerta, en el jardín, que quito un trocito de jardín para hacer una pequeña huerta ahí en casa. ¿Cómo se ayuda el tomate? Con todos los platos. ¿Eh? Todos. Con todos, ¿eh? A mí lo que a mí me gusta del tomate es cogerle de la planta, darle así con un trapito, un poco de sal. Un poco de sal, un poco de aceite y para adentro. Oh, qué maravilla el tomate. Como esté bueno, ¿eh? Como esté bueno. Como esté bueno. Ahora mismo estamos en temporada también aquí en Cantabria, tomate excelente. Se valora, se valora más cuando se está fuera, ¿eh? Cuando vas al supermercado en Rusia y quieres un tomate bueno y es que no lo encuentras ni fruta ni nada. Es como, llegas a Santander y de verdad es lo que mejor te sabe. Ah, maravilloso. 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 ¿Cuánto tiempo va a estar el tomate ahí, Berti? Bueno, pues lo dejaríamos otros cinco o seis minutos. ¿Y el fuego hay a medias, ¿no? Sí, el fuego medio. Sí. Ahí está la hojita de laurel dando vueltas. Ahí sigue el laurel cogiendo... Cogiendo sí. Cogiendo borno. Yo ya la hoja no la veo. ¿Se queda hasta el final el laurel? Sí. Vale, vale. Pero luego lo sacas, ¿no? Bueno, en este caso no. ¿No? Lo podemos dejar. La otra vez, ¿te acuerdas? Que teníamos que triturarlo. Sí, sacábamos. Al triturar hay que retirarlo, pero si no... Venga, hemos echado el laurel. ¿Qué vamos a echar ahora, Berti? Y vamos a echar las patatas. Ah, que nos tienes que contar una cosa de las patatas importante. El tema de las patatas. Que las va... Siempre... A triscar, triscar. A triscar. No es que hay que cortarlas. Un corte limpio. Si le hacemos así, le dejamos triscamos. Vamos a favorecer que salga el almidón y nos va a hacer despesante. Entonces nos va a ligar el guiso y va a quedar mucho mejor que si fuese... O sea, le metes un poco de cuchillo y... Mete cuchillo y girar. Entonces... Patata cocida. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sería el guaso. Aprender esto, que es importante, que el almidón... Sí, sí. Porque es a ver de qué... Cuando uno sabe de lo que hace, ¿eh? No es que así porque sean más bonitas y tal, ¿no? Porque tiene un objetivo para que sepa mejor esta marmita que estamos haciendo, ¿no? Mira, se le está haciendo a la boca agua, mira, viendo todo este tema que estamos abriendo. Aquí, mira, mira, mira. A ver, ahí. Ahora añadiríamos las palatas. Ahí va. Arrogamos un poquito con ello. La verdura. ¿Para que coja un poquito de sabor la palata? Exactamente. Ahí. Mira. Ahora le vamos a poner la cucharita de pimentón de la vera. ¿Picante o dulce? Dulce. Dulce. No hay gente que le echa picante. Voy a hacer una mezcla un poquito. ¿Qué vas a echar ahí? Yo pensé que la teníamos para tomar nosotros. Sí, yo pensé que de mí me ibas a dar una copa. Abrimos una botella, ¿eh? Yo creo que siempre que cuando se cocina gusta eso de tener la copita. Siempre. Apetece, ¿no? No se puede empezar a cocinar, además. Ayuda. 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 ¿Y qué es lo que vas a echar ahí? Voy a echar mar de frades. Mira que me iba aquí, que te lo quería contar yo. Que tenemos mar de frades, un vino que, bueno, pues que acompaña a este plato de dos maneras. Para cocinarlo y para tomarlo, ¿no? Por su volumen, por sus formas. Este vino, yo sé que tú no eres muy de vino. No, claro. Lo sé, ya te cuento yo lo del vino. No te preocupes. Bueno, pues ahí lo tenemos. Este bonito albariño del Atlántico, que es con el que cocinamos y con el que vamos a maridar este plato también, ¿eh? Lo encontráis aquí en diferente. Ahí lo tienes. Venga. Venga, dale ahí. Dale ahí al vino. Oye, ¿y con el alcohol y eso ahora qué? Nada, ahora dejamos dos minutines, que se evapore el alcohol. Ajá. O sea, que lo utilizamos para que dé sabor también. Eso es, claro. Es lo que nos va a dejar todos los aromas y sabores. Bueno, oye. Bueno, dejamos que se evapore. La cosa va bien, ¿no? Sí, yo creo que lo voy a preparar esta semana. Pues ahora estamos en temporada, bonito. Sí, hay que aprovechar, hay que aprovechar. El bonito ahora aquí en diferente lo tenéis maravilloso, ¿verdad? Sí, sí, además lo tenemos tres de mes de oferta, en distintas recetas. Y tiene la cocina diferente, que si no, pues le dices a Berti... Claro, claro, déjame subirme para el próximo día, me subís un poquito esto, para esto de nuevo. Y nos venimos aquí, preparamos junto a Berti, pues cualquiera de estos platos, porque Berti está aquí casi todo el día, lo podéis encontrar. Una vez esto vaya cogiendo forma, Berti, ¿qué tenemos? Le vamos a añadir el caldo de pescado. El caldo de pescado lo hemos hecho antes, ¿no? Lo hemos hecho antes. ¿Cuánto tiempo ha estado...? Veinte minutos, hemos utilizado dos espinas de merluza, una cabeza de merluza y cabeza de rape. La cabeza de rape, ¿eh? Tiene su cosita, ¿eh? Contindente ahí. Eso lo hemos tenido veinte minutos preparando aquí al lado y ahora ya se lo ponemos... Lo hemos colado y ahora añadir ahí. Ahora dejamos cocer veinticinco, media hora, veinticinco minutos, media hora y estaría preparado para el remate. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Oye, Laura, antes has hablado de tu abuelo y a mí me han contado por ahí que tienes una relación con él muy especial, ¿no? Sí, muy especial, muy especial. Es que paso muchísimo. Yo creo que demasiado tiempo con él a veces. Son de esas personas que me entiendo muy bien, que puedo pasar muchas horas, que puedo ir a todas partes y, bueno, que al final te recuerda como, bueno, como muchas partes, personas de mi familia, ¿no? Pero especialmente él, también. Bueno, ya lo sabía yo que hay con él. Sí, además somos también, nos tenemos aficiones en común, comer bien, mover la mente, de vez en cuando una copita de vino, evidente. Ah, ya, ya. Sin excesos, sin excesos, por supuesto. Laura, de aquí en adelante, ¿qué? Tu futuro, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te vamos a ver? Ya te nos has dicho que tienes esos objetivos, no sé si que nos los cuentes igual, no, para no desvelarlos, nos seguiremos viendo. Pero bueno, los siguientes pasos que tienes ahí a medio plazo. A medio plazo, bueno, ahora me voy a Rusia, el 1 de septiembre, y me he puesto el objetivo que yo creo que es muy ambicioso, pero bueno, hay que ponerse, ¿no? Que es jugar la final, los cuartos de final, la semifinal de la Euroliga. La final a cuatro, que tenemos un equipo, y yo, que bueno, va a estar muy complicado, pero hay que lucharlo y entrenarlo. Y bueno, por otra parte, está con la selección, que tenemos lo olímpico. Tenemos que clasificar los Juegos Olímpicos. Yo he dicho que ahí ya ha sido el campanazo, y yo ya, ya, bueno, 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 ya no sé qué haría. Ya no sé qué haría. Bueno, no os cuento lo que me ha dicho antes que iba a hacer, si lo hacía, ¿por qué no? Pero bueno, oye, Laura, pues de verdad que nosotros desde aquí te deseamos muchísima suerte, que te vaya muy bien, que todos los cántabros estamos súper orgullosos de ti, porque cuando sale... Mira, siempre que hagan un equipo español, yo creo que todos estamos orgullosos, pero si en ese equipo tenemos una cántabra, un cántabro ahí, ¿eh? Pues la verdad que todavía sacas un poco más pecho y dices, oye, mira que el día que ganó el... Nosotros cuando preparamos estos programas, aquí en confianza con la gente que nos está viendo, pues siempre vamos buscando, pues cántabros, personas de aquí que tienen su tal. Y recuerdo el día que ganaste y lo primero que hizo nuestro cámara, que le tenemos ahí enfrente, fue mandármelo y decirme, oye, que Laura está jugando ahí, que la tenemos que traer a tal. Y mirad, pues oye, aquí la tenemos con nosotros hoy aquí, en Alimentación Diferente, cocinando, así que por nuestra parte muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y por haber confiado, haberme acercado a una cocina. Bueno, pues antes de que te vayas tenemos un regalito para ti, que te va a dar Berti. A ver, Berti, cuéntanos qué se va a llevar Laura, te recuerdo. Un poco de marmita para que comas mañana o... ¡Qué buena! Marmita de Diferente tiene lo bueno que lo tienes ahí, que es tu take away, para llevar. Para llevar a todas partes, es una buena época del año, ahora si es que... Aquí a la playita, a la casa, que no puedes cocinar, pues ya sabes, vienes aquí y los platos cocinados, ¿eh? ¿Y qué más por ahí hay? Un bonito domingo, está muy bueno. Esto como has dicho que no fue el tomatito que decíamos antes. El tomatito, bueno, bueno, si lo llevas a Rusia ya... ¡Se vuelven locos! No hay maletas para llevarme todo lo que me quiero llevar de comida. Bueno, una botellita de aceite de Montaves. ¡Ay, me habéis dado los acompañantes perfectos! ¡Muchas gracias! Aceite de Jaén, ¿eh? Muy rico, muy rico, que hemos estado hablando antes un poquito de él también. Y bueno, pues que se va con la bandera de España para Rusia. Me lo llevo, me lo llevo. Bueno, lo voy a abrir para llevar para allí disfrutando. Además yo sé mucho de hacer de mi tierra, de mi país y... Mira, lo voy a llevar para allá. Pues oye, Laura, hay todo ello para ti. Y nosotros vamos a ir rematando este plato y lo he dicho, ¿eh? Gracias a ti por acompañarnos de aquí. El delantal, yo creo que... No lo puedo quedar. Se lo puede llevar, ¿no? Yo creo que me queda muy bien eso. Pues muchísimas gracias. Gracias, nos dejamos que pase para aquí. Hasta luego. Gracias. Bueno, da gusto poder hacer un programa así con una persona tan cercana a nosotros como ha sido Laura, ¿eh? La verdad que sí. Qué cercanía, qué simpatía. Y qué soltura canta ahora, ¿eh? La verdad que sí. Me caches en la mar. Bueno, Berti, hemos tenido esto media hora, ¿no? Media hora. Vamos a tenerlo. Bueno, nos queda un poquito todavía. Así que amigos, esto es media hora. Volvemos en un momentito con cuando esto esté rematado. Bueno, pues ahí he visto. Han pasado estos últimos 20 minutos. Berti, ya tenemos el cocinado aquí preparado. ¿Y ahora qué queda? Bueno, ya que no nos quedan casi ingredientes. Nada, nos quedaría añadir el bonito. Qué rico el bonito. Y un chapsal. Ahí está. Un bonito. Una pizquina, ¿no? Una pizquina, ¿no? Una pizquina. Una pizquina, ¿eh? Ahí, el bonito. Lo dejaríamos dos minutos. ¿Solo dos minutos el momento de dentro? Sí, porque luego con el mismo calor se va... Y lo que no queremos es que se nos pase. Ah, mira cómo va cambiando. Muy rápido. El pescado es... Y más este es el bonito. Y cuanto más tiempo lo dejes, se te va a secar. Ah, amigo, mira que lo acabamos de echar. Y mira que nada. Fíjate cómo ha cogido... El color blanco. El color ha cambiado, ¿eh? Yo estaba diciendo, este Berti se ha equivocado. Vamos a tener que repetir o algo. Pero no, no. Ya veo que no. Ahí está. Así que listo. Vamos a dejarle nada. Dos minutos. Dos minutos. Que se va a cocer lo justo. Porque luego con el mismo calor se va a hacer. Se va a hacer. No se va a secar demasiado. De esta marmita que hemos hecho hoy aquí en Diferente. Bueno, pues, Berti, yo creo que esto... A ver, te voy a contar yo, ¿eh? Mira. Mira cómo me ha quedado la patata. Cómo me ha quedado el bonito. Incluso la hojita de laurel que la sigo teniendo por ahí adentro para darle sabor. Así que yo creo que vamos a hacer una cosa ahora. A ver qué te parece a ti. Si quieres, te invito a que me acompañes afuera y que pruebes este magnífico... A ver cómo me ha quedado. A ver cómo me ha quedado. Pues venga, nos vamos afuera y probamos este marmitaco. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Berti, ¿te animas a probarlo? Venga, vamos. Te digo que me ha quedado muy bueno, ¿eh? Ya te diré. Yo sé que me has visto ahí dentro como tal. Pues venga, vamos a probar esta marmita que hemos hecho. Maravillosa. Y te tengo que decir, ¿está buena, sí o no? Está buena. Me ha quedado, ¿eh? Con el bonito. Ahí está la patata. Que a lo mejor, para maridar con esta marmita, mar de frades de finca baliñas. Un albariño atlántico criado sobre lías en las rías paisas. Así que, esta es nuestra recomendación aquí en Alimentación Diferente para maridar con nuestra marmita. Y nada, que nos despedimos de aquí ya. Si le podemos decir a la gente, Berti, vamos a volver enseguida, ¿no? Cuando quieras. Cuando quiera. Bueno, pues que sepáis que enseguida volveremos con otro de nuestros programas aquí, Cocinando con Alimentación Diferente. Adiós, amigos.